Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Skyhammer es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, así que si este es tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Hoy os traigo el anuncio de dos lanzamientos, dos anuncios impresionantes. De verdad, una gran alegría, estoy muy emocionado, estoy muy contento de tener la posibilidad de hablaros de la nueva edición de Mass Effect. La trilogía remasterizada para PlayStation 5 y para... Bueno, en realidad es para PlayStation 4 y para Xbox One, pero gracias a la retrocompatibilidad lo podremos jugar en PlayStation 5 y en Xbox Series. Esta es una remasterización de la trilogía original y sale con el nombre de Mass Effect, edición legendaria, Legendary Edition. Esto va a ser impresionante, más de una vez he hablado aquí de Mass Effect. Para mí esto es el culmen de los RPG de ciencia ficción, esto es impresionante, señores. Dentro del video hablaré con más detenimiento sobre Mass Effect, pero es que es impresionante lo que vamos a ver aquí. En segundo lugar, se ha anunciado ayer, concretamente, el lanzamiento de Judgment. Este spin-off de la saga Yakuza que saldrá en unos meses para PlayStation 5 y Xbox Series, Series X, Series S. Ya sabéis que yo soy muy fan de la saga Yakuza, muy fan de la saga Mass Effect, así que este video me emociona muchísimo. Estoy muy contentísimo de poder hablar de estos dos lanzamientos. De verdad, qué maravilla para los usuarios que somos fans de estas dos sagas. De verdad, no podría estar más contento. Así que, señores, con toda esta emoción que tengo hoy, después de un día muy largo del trabajo, estoy especialmente cansado, pero mi emoción, mi euforia es bastante superior a mi cansancio. Así que, señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Mass Effect Legendary Edition anuncia su fecha de lanzamiento con un nuevo trailer. Esto ya lo sabíamos. Bueno, se había filtrado, ya estaba clarísimo. Como veis, yo soy muy fan de Mass Effect. Aquí tenéis mi colección de Mass Effect, todos los juegos originales en distintas plataformas. Mass Effect 1 de Xbox 360, Mass Effect 2 de PlayStation 3, Mass Effect 3 de PlayStation 3 y Mass Effect Andromeda en PlayStation 4. Para esto, para aquellos que me dicen que soy hater de PlayStation. Señores, esto para mí es el culmen de la ciencia ficción, el culmen de los juegos de rol. Esto para mí es impresionante. Vamos a ver esta noticia. Hay varias cositas que vamos a ver rápidamente. Aquí, en principio, tenemos una noticia más corta, luego hay otra un poco más larga, que profundiza un poco más en todos los detalles, todo lo que ofrece Mass Effect Legendary Edition. Mass Effect Legendary Edition, por fin, ha presentado sin H, señores. Señores, ha preposición presentado. Ha presentado participio. El becario. Es que esto ni el becario, señores, ni el becario. Ha presentado sin H, señores. Los tiempos compuestos en español se forman con el verbo haber y el participio de pasado del verbo en cuestión. Ha encontrado, ha hablado, hemos ido, a lo que sea, o hemos, lo que sea. Pero esto, señores, una persona de un portal de Hobby Consolas que viven de escribir artículos y escribe de esta manera, por fin, ha presentado. Señores, Hobby Consolas nunca decepciona. Nunca decepciona. Me lo paso muy bien, aunque me sangran los ojos ahora mismo. Mass Effect Legendary Edition, por fin, ha presentado, ¿vale? Es que es muy fuerte esto, ¿vale? Esto es muy fuerte. Yo no sé si esto aquí, la persona que lo ha escrito, ha llegado a aprobar la ESO, la educación secundaria obligatoria, que llega hasta los 16 años en España. No lo sé, pero mi profesora de lengua me suspendería por poner eso. Su esperada fecha de lanzamiento. Este recopilatorio remasterizado aterriza a mediados del mes de mayo de 2021. Bien, ya digo, voy a ir un poquito rápido para que no se haga muy largo. Luego, Electronic Arts y Bioware han revelado la fecha de lanzamiento y esta remasterización que junta los tres primeros títulos de la querida saga y añade todo el contenido que fue desembarcando en los juegos con el paso del tiempo. Se lanzará el próximo 14 de mayo de 2021. Consolas y PC recibirán esta trilogía conjunta compuesta por Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3. Pero hay más novedades y es que ya podemos contaros con más lujo de detalles lo que hemos podido ver en esta completa edición gracias a un avance. A falta de una nueva entrega, los fans de la saga estarán deseando disfrutar de nuevo de las tres entregas. Entrega, entrega. Aquí tienen una repetición importante, ¿vale? Y no es que estén improvisando, que yo a veces repito un poco porque estoy improvisando sobre la marcha. Sino, señores, revisen ustedes los textos, ¿vale? Y ver el lavado de cara que se le ha dado a EA. Ahora, el Equiopo, esto es un error tipográfico, ¿vale? Que están escribiendo, pero bueno, yo qué sé, esto te lo corrige el autocorrector del móvil, ¿vale? No tenéis uno en el programa que uséis. Es que de verdad es muy lamentable. El Equiopo de BioWare ya se pronunció sobre esta Legendary Edition. Nuestro objetivo no era un remake o reimaginar los juegos originales, sino modernizar la experiencia para que fans y nuevos jugadores puedan experimentar los juegos originales de la mejor forma posible. A ver, mi punto de vista es que su objetivo no era un remake porque saldría mucho más caro. Porque si llegan a hacer un remake, si llegan a hacer un remake de la magnitud que se hizo, el remake del Resident Evil 2 o del Resident Evil 3, que para mí a día de hoy son los ejemplos de cómo hacer un remake perfecto, explota la galaxia. La galaxia explota, señores. Sería impresionante. Ni los segadores ni nada, ni los recolectores ni nada. El remake de Mass Effect. Bueno, pues aquí tenemos un poquito de lo que podemos esperar, ¿vale? Estamos esto abajo porque ya he leído el artículo antes de hacer el vídeo. Que luego me decís, es que te trabas, deberías leer los artículos antes. Yo los leo. Pero mi oligofrenia me hace trabarme incluso más. Avance de Mass Effect. Así será el renacer de Shepard. La trilogía regresa con una versión mejorada para que disfrutemos como nunca de la batalla de Shepard contra los segadores. Al repasar los mejores momentos que vivimos en la era de 360 y de PlayStation 3, una de las primeras franquicias que viene a la cabeza es Mass Effect. Totalmente de acuerdo. Ya digo, para mí Mass Effect fue un antes y un después en mi vida como jugador. Y aquellos que lo hayáis jugado y que habéis completado la trilogía estaréis de acuerdo conmigo, imagino. La maravillosa trilogía original protagonizada por el comandante Shepard rompió moldes en cuanto a nuestra capacidad para marcar el destino de los personajes. Explorar mundos imposibles y en definitiva vivir una epopeya galáctica como nunca antes se había visto en una consola. Es que es demasiado épico. Es que es muy, muy épico. Seguramente los tenemos grabados a fuego en la memoria, pero en realidad ya han pasado 9 añazos desde que llegó Mass Effect 3. Y aunque Mass Effect Andromeda tenía muchos aspectos interesantes, los fans tenemos un lugar especial para las peripecias de la Normandía. Normandía era la nave con la que iba Shepard y los suyos. Por eso no es de extrañar que en Electronic Arts hayan decidido lanzar este Mass Effect Legendary Edition con una recopilación de los 3 juegos originales junto a sus más de 40 DLCs con diferentes mejoras visuales y jugables. Este juego, yo quiero romper una lanza a favor de este juego, me parece un juegazo. El problema es que si lo comparas con toda la trilogía, pues se queda... no puede llegar, está claro. Pero debo decir también que para mí Mass Effect Andromeda sienta las bases de lo que podría haber sido una trama mucho mayor. Lástima que el juego salió plagado de bugs, que luego se corrigieron. Cuando yo lo jugué, lo pude jugar sin problema. Lo mismo me pasó con Days Gone. Lo mismo me pasó con Days Gone. Y es que el juego salió con muchos bugs, la crítica se lo cargó, lo crujió. Pero cuando yo lo jugué, prácticamente un año más tarde, lo pude jugar sin problema. Entonces, Mass Effect Andromeda yo lo veo más como una introducción a una trilogía mayor. Pero lamentablemente no sabemos si este Mass Effect nuevo en el que están trabajando pueda ser Mass Effect Andromeda 2 o va a ir por otro lado. No lo sé, a mí me gustaría que fuera Mass Effect Andromeda 2. Pero bueno, contando rápidamente lo que cuentan aquí, no quiero entrar en todos los detalles porque si no se me hace el vídeo demasiado largo. Vamos a tener gráficos mejorados. Vamos a tener... Esto es un remaster, ¿vale? No es un remake. El juego es el mismo. Tiene algunos cambios en el combate. Se va a hacer el combate mucho más ameno, sobre todo, y más orgánico en Mass Effect 1. No, porque a día de hoy ese juego es el que peor ha envejecido. Y eso, que el 2 y el 3, ya me parece que el control tanque ese que tienen es muy tosco. Espero que haya mejorado algo. Por lo menos, aquí hablan de que en el primero sí lo han mejorado bastante. Han mejorado texturas, han mejorado iluminación, han mejorado expresiones faciales. Había veces que los personajes se quedaban con la vista como perdida, ¿no? Pues eso también lo han mejorado, porque hay veces que ya digo, en estas conversaciones, que había muchas, hay muchas, porque es un juego de rol. Había veces que como que parecía que estaban mirando a la nada, ¿no? Y daba una sensación un tanto artificial o de falta de expresividad. Parece ser que eso lo han mejorado, han mejorado las texturas de los personajes. En fin, va a ser espectacular. Va a ser espectacular. También han mejorado el control del vehículo en el primer Mass Effect, que era una verdadera pesadilla. Bueno, pues aquí lo que comentan es eso, ¿no? Voy a seguir avanzando un poquito. Hablan de que han mejorado la IA. Y bueno, a la hora de dar las órdenes al pelotón, porque va tu personaje con dos más, y tú puedes ir dándoles órdenes para que usen poderes, para que se cubran en un sitio, para que uno flanquee por la derecha, el otro por la izquierda, lo que sea, ¿vale? Parece ser que los minijuegos también se han unificado, porque había cierta disparidad. Y parece ser que van a ser los mismos en PC que en consola, que en la versión de PC eran distintos. También los han rebajado un poquito, porque en Mass Effect 2 el tema de hackear cualquier puerta, cualquier cofre, lo que fuera, era una pesadilla. Es que era demasiado insistente todo el tiempo. Entonces, parece ser que se lo han rebajado también. Se ha retocado también la creación de personaje, cosa muy interesante, porque en estos tres Mass Effect tú podías importar al personaje del juego anterior. Cuando abrías, por ejemplo, Mass Effect 2, pues te decía, reconocemos que hay datos de Mass Effect 1, quieres importar a tu personaje y lo podías importar, ¿no? Claro, aquí tenemos un problema, y es que hasta Mass Effect 3 tuvo una portada dual, porque ya sabéis que el comandante Shepard puede ser hombre o mujer, según vosotros prefiráis. Y aquí fue la primera portada en la que le dedicaron, bueno, pues la imagen a Shepard. De hecho, es doble la portada, la podéis ver por aquí. Tenemos a Shepard mujer y por el otro lado Shepard hombre. Podéis coger al que queráis. El juego no cambia nada, pero hasta Mass Effect 3 no hicieron de manera oficial la imagen de Shepard. Y es que habían descubierto que finalmente los jugadores preferían jugar con Shepard femenino por encima del Shepard masculino. Interesaba más Shepard como mujer que como hombre. La verdad es que la apariencia del Shepard femenino, Shepard femenina sería, ¿no? Bueno, independientemente de Shepard en mujer me parece más interesante por el tema del pelo, las expresiones faciales y demás en hombre. Pues a mí no me gustaba mucho la apariencia que tenía. Me parecía un soldado raso típico, ¿vale? Pero poco más, ¿no? Pero bueno, en fin. A partir de Mass Effect 3, bueno, a partir solamente en Mass Effect 3, ya estaba la apariencia definida de Shepard en mujer. Y en esta trilogía ya la tendremos desde el primero. Se han añadido opciones cosméticas y directamente cuando tú coges la creación de personaje, coges Shepard hombre, te va a salir la apariencia, vamos a decir, estándar de Shepard hombre. Y si coges mujer, te va a salir la apariencia estándar de Shepard mujer. A partir de ahí la puedes modificar como tú buenamente quieras, ¿vale? Se ha mejorado eso, me parece muy, muy bien. La resolución va a llegar hasta 4K y hay que tener en cuenta que en el Mass Effect 3 iba a 720. Entonces, pues bueno, va a llegar hasta 4K, muy bien. Va a tener HDR en las versiones de PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 y Xbox Series X. Me parece un poco raro porque Series S también debería tenerlo, ¿no? Pero aquí no habla de Series X. Y todo se moverá a 60 frames por segundo. Claro, en Series S no debería tener 4K, pero imagino que todo lo demás sí. 60 frames va a ser una maravilla porque es verdad que en PlayStation 3 llegaba a 30 de aquella manera, ¿vale? Iba a tirones en algunas partes, tirones importantes, ¿vale? Bueno, pues está muy bien, han mejorado todas las texturas, todo lo que están comentando, ¿no? Aquí hay varios comparativas. Tenemos aquí arriba el vehículo, ¿no? Y bueno, pues vemos nueva iluminación, nuevas texturas, todo. La verdad que va a quedar muy bonito. Se han retocado los personajes, le han puesto pestañas. Aquí, bueno, pues vemos aquí las escamas de este personaje que la verdad que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Lo siento mucho, siempre me he liado un poco con los nombres de las razas alienígenas. Pero bueno, en fin. El tema de los turianos, Asari, etc. Al final siempre me he liado un poquillo con los nombres. Me tenía que pararme a pensar, decía, ah, vale, porque son muchas razas alienígenas y son muy raras. Pero le coges el gusto y la verdad que es impresionante. Bueno, pues vale, pues sí, te dice aquí aún que se van a notar personajes anticuados, cosa que es normal. Y el final del juego va a ser la versión extendida porque el juego salió con una versión muy corta que no cerraba nada. Y luego todas las decisiones que tú habías tomado durante el juego no valían para nada, ¿vale? El final es punto, es este y punto. Un final súper corto que dejaba un montón de tramas abiertas. En fin, hicieron un final más largo que se podía descargar en su momento con un DLC. Así que bueno, ese se supone que va a ser el final. Y ya está. No va a haber multijugador de Mass Effect 3, lamentablemente. Y bueno, pues vamos a tener prácticamente todos los DLC. Hay un DLC, creo que era del Mass Effect 2 o del 3, no me acuerdo. No, del primero, perdón, del primero. Hay un DLC del primero que no está incluido. Que no se incluyó tampoco en la versión de PlayStation 3 porque los datos se corrompieron en las oficinas de Bioware y no pudieron recuperarlo. Así que ese DLC se ha perdido en la historia. Así que lamentablemente ya no lo podemos jugar nunca jamás. Así que bueno, 14 de mayo, señores. 14 de mayo. Señores, juegazo. Juegazo. Una pena, a mí me encantaría que hubiera sido un remake, pero bueno, en fin. Yo os los recomiendo encarecidamente de locos, señores. En serio, en serio. Hacedme caso. Yo suelo recomendar juegos y muchas veces me lo ponéis por Twitter. Oye, mira, Sky, que estoy probando tal juego. He probado el Horizon, me está gustando. He probado Days Gone, estoy probando Yakuza, estoy probando tal. Mass Effect. Si no lo habéis probado, hacedme caso y probadlo. De verdad, os haréis un favor a vosotros mismos. Que a lo mejor hay alguien a quien no le guste, pero es que esto es demasiado épico. Y luego, la segunda parte, vamos a hablar de Judgment. Ya sabéis que yo soy muy fan de la saga Yakuza. Muy, muy fan. Me encanta. La traba me parece brutal. Judgment. Este juego que es exclusivo o que era exclusivo de PlayStation 4 y ahora nos llega a Xbox. Al igual que toda la saga Yakuza, señores. ¿Qué está pasando con los exclusivos de PlayStation? Se están viniendo a Xbox. Xbox, lógicamente, a ver, los exclusivos first party no. Pero esto es una maravilla, señores. Faltaba presencia de contenido japonés en Xbox y lo estamos teniendo. La saga Yakuza es una japonesada, pero impresionante. En el buen sentido. No me malinterpretéis. En el buen sentido es de mis sagas favoritas. Pues Judgment. El juego de los creadores de Yakuza llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Google Stadium. La aventura de Sega lanzada en PlayStation 4 llegará con gráficos mejorados a 60 FPS, tiempos de carga reducidos y todo el contenido descargable el 23 de abril. 23 de abril y lo de Yakuza, perdón, lo de Mass Effect, 14 de mayo. Señores, locura. Y en mayo también llega Resident Evil 7. 8. El 7 no, el 7 me encantó, pero ese ya lleva unos cuantos años entre nosotros. Vaya, que vamos a tener abril y mayo hasta arriba de lanzamiento, señores. Impresionante. Bueno. Sega y la desarrolladora Ryuga Gotoku Studio, que son los de la Yakuza, han anunciado una versión remasterizada de Judgment para PlayStation 5 y Xbox Series. Además de Google Stadia, que se lanzará en España y el resto del mundo el 23 de abril por prácticamente 40 euros. El original se lanzó en Japón para PlayStation 4 en diciembre del 18 y llegó en junio del 19 a Occidente. Es una especie de spin-off de Yakuza que aprovecha el mapa y los sistemas de combate típicos de estos juegos, aunque aporta nuevas mecánicas detectivescas y una historia completamente original que nos llega traducida al español. Importante, voces en inglés, voces en inglés y textos en español. Genial, me parece genial. Judgment en los nuevos sistemas mejorará los gráficos con 60 imágenes por segundo, tiempos de carga reducidos y todo el contenido descargable lanzado previamente. Es un thriller de acción que pone a los jugadores en la piel de Takayuki Yagami, un abogado que ha ido en desgracia que se ha convertido en un rudo detective privado, mientras descubre el misterio que hay detrás de una espeluznante serie de asesinatos. Acompañado por su compañero, el antiguo Yakuza Masaharu Kaito, Yagami deberá abrirse paso desde la clandestinidad criminal de Kamurocho para desvelar la verdad, por muy dolorosa que ésta sea. Dice SEGA Impresionante, señores. A ver, terminando ya con el artículo, dice Si os gustaron los Yakuza ni lo penséis, os van a encantar. Si nunca habéis probado ninguno, tampoco dudéis en darle una oportunidad, ya que una vez entres en Kamurocho, difícilmente querrás salir. Señores, esto va a ser un juegazo. Además, me gusta el tema de que es un personaje que es detective, que en teoría está del lado de la justicia, pero está ahí medio corrupto, que lo veo mucho en la saga Yakuza, ¿vale? También vemos, hemos visto a la policía con la mafia ahí haciendo sus negocios y tal. Policías que son totalmente nobles, que no se dejan corromper, pero luego tienen que terminar trabajando con algún nota de la Yakuza también para conseguir otro objetivo. En fin, impresionante. La de vueltas queda, la trama es brutal. Aquí comentan el reciclaje de los mapas de Kamurocho, no sé si Sotenbori, de distintas zonas de Japón, que son zonas inventadas, están inspiradas en lugares reales, pero es que son impresionantes. A ver, quiero decir, es que si un juego está basado o inspirado o tiene lugar en el centro de Sevilla, me lo invento porque es la ciudad donde vivo, centro de Sevilla, pues el centro de Sevilla es como es. O sea, la catedral, lo que tú quieras, pero es lo que es. Entonces, a ver, en cada juego pues le dan un toque un poquito distinto, pero al final son las mismas calles, entre comillas, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Esto es negativo? En absoluto. De hecho, en Yakuza 2, cuando he vuelto a Kamurocho, que acabo de volver en el capítulo 5, te da un toque de familiaridad, ya dices, hostia, tengo que ir a tal sitio, ya sé dónde está, ah, mira que esto lo viene en el Yakuza anterior y aquí pasaba no sé cuánto. Señores, de verdad, magnífico. Saga Yakuza, este Judgment me llama muchísimo la atención. Judgment, este se viene día uno al canal. Día uno, directamente. Esto he comprado, día uno. Y el Mass Effect también. Todo esto lo vais a tener en el canal analizado y seguramente juegue parte de estos juegos en directo. Ahora, si los juego entero, lleno el canal entero hasta arriba de Gameplay porque son juegos largos. Sobre todo la trilogía de Mass Effect. Pero bueno, me parece brutal. Lo que sí estoy viendo es que mucho de este contenido que era exclusivo de PlayStation se está viniendo a Xbox. Muchos pedís, yo también lo pido, Persona 5 para Xbox. Estaría brutal, estaría genial. Estamos viendo mucho de este contenido llegando a Xbox y creo que es importante. No solamente para posicionar a Xbox en Japón, sino también para nosotros los jugadores que somos amantes de estas buenas japonesadas que tanto nos gustan. Así que nada, señores. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por llegar al final del vídeo. Decidme lo que opináis. Yo, ya digo, he venido del trabajo y estoy contentísimo con estas dos nuevas noticias. No podría estar más contento. ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué maravilla! Lo único que me va a costar dinero y no doy para tantos juegos. No me da, no me da. Tengo ya la cartera, la tarjeta bancaria la tengo en barbecho, intentando que se recupere un poco. Así que nada, estoy contentísimo con estos dos anuncios. Mis sagas favoritas, Mass Effect, Saga Yakuza. En realidad es un spin-off, pero viene a ser también de la Saga Yakuza. Impresionante, señores. Así que nada, dejadme un comentario con lo que opináis de cada uno de estos dos lanzamientos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, me podéis seguir en PlayStation, en Xbox, en Instagram, en Twitter, en Twitch. Podéis seguir al comisario Lurkan, comisario-lurkan, lo tenéis debajo. Y si os apetece ver un poquito la música que hago con mi mujer en nuestra banda, en nuestro canal musical, lo tenéis abajo. Light up on shadows, os podéis suscribir también. Nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete!